Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Day are Billions Seguimos con el segundo run Hicimos ya la horda, justo acabó ahora Del día 73, con lo que nos quedan solo dos Llegamos por los pelos aquí al norte Los teníamos justo a tomar por culo Derrotando a la ciudad esta Maldita Nos dejamos luto ahí, de hecho que tendríamos que recogerlo ahora Y reforzar esto un poquillo Más o menos ya está Nos quedan poner unas cuantas casas más Para ganar un poco más de dinero Y sobre todo pozos de petróleo A ver si nos podemos quedar este rápido Vamos a sacar parte de esta gente Por aquí Y a ver si podemos asegurar esta zona Yo creo que esto será fácil de asegurar De hecho podemos cerrar ahí rápido Vale Vamos a poner Antena por aquí Y aquí cerramos fácil Y nos vamos para este otro lado Y nos quedamos ya al pozo de petróleo Decíamos Comida Vamos a ir poniendo Pues supongo que estas de por aquí Ahí no ¿Por qué? Así Esto es barato Vamos a ir poniéndolas Por donde se pueda Que nos va a ir dando comida Y A ver si coge por ahí Vale Donde se pueda De todos los lados Yo lo voy a llenar todo De casas de estas De pescador Aquí también Vale Postominado Nos queda Irnos por aquí abajo también Vamos a poner otra Antena Por aquí Cerramos esto Aquí abajo mismo Que esto serán dos puertas Y ya está Y ni tan mal Con lo que eso Subiremos a la comida Habíamos dicho casas Para subir un poco El incoming Vale Seguiremos poniendo por aquí Por donde se pueda Y De hecho incluso No sé si un banco Y que todo esto También nos genere más dinero Venga Lo casco ahí Vale Entonces Plataforma petrolífera Espera Espera ¿De dónde salen estos ahora? Oh yeah Oh yeah Vale Eh Plataforma petrolífera Va Esto sí que nos hace falta Ah Que no llega la antena Va Que hay ahí Aquí me están tocando también Lo que no suena Y Me parece que voy a cascarles Bueno Ahora no Porque no No puedo En cuanto me deje Les voy a meter otra Me tienen ya Eh ¿Dónde? Vale Yo creo que ahí Se defienden Ahí hay dos Vale De hecho también tendríamos que ir poniendo alguna por aquí En cuanto acaben con esto Otra Y otra Vale Ok Vale Como ya queda poco Pues Eso Ir Joder Ahora no tengo oro Me cago en todo Vale Cerraremos ahí Casi que diría Esto Nos vamos a ir Por aquí Cerramos Con doble muro Aquí fácil ¿De acuerdo? Vale Ahí no se puede Vale Pues ahí Que les cueste un poquillo Ahí tenemos cerrado Ya no nos preocupamos Por aquí A ver que tal Y En cuanto sumemos Ahora el oro A ver si lo sumo ya ¿Ha acabado ya el banco? Sí 1080 Vale Y tan mal Vale Petróleo Por fin Por fin Por fin Por fin Vale Seguimos cerrando por aquí Vamos a poner Sí Que cierran ahí Recto Y Tendríamos que seguir sacando tropas En cuanto tengamos un poco más de De dinero Vale Más tanatos de estos 600 Vale 1074 Nos va a faltar la última del 80 Eh Ah Como corren Hostia Vienen un huevo Eh Y la torre Vale Vamos a llevarlos aquí Mira 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 Como vienen Como viene tanta cosa por ahí Vamos a cerrar esto rápido Cuanto nos dejen Ahí ven Venomcito ¿Por qué no? Ah Porque es el límite del mapa ¿En serio? Pues Me lo da putada No puedo ponerlo en el límite del mapa Pues Se va a quedar un poco fuera eso Vale Pues No lo sabía Vale Todos los días se aprende algo nuevo Vale Pues Pues lo tenemos ¿No? Eh La puerta No sé cómo la he puesto Ah Ahí mismo Vale Ahí De hecho Pues ya los podemos esperar ahí Y ponerles Eh Alguna torreta o algo Que les dé algo de De porculeo Ni tan mal Vale Tenemos petróleo Con lo que podemos seguir aquí ¿No? Vamos a sacar un par de estos Eh Más casas Si podemos Energía Otra vez la energía Podemos poner molinos De estos Más ecológicos De hecho No sé si bajármelos ya a esta gente Que si no luego nos va a pasar Lo de siempre Nos van a pillar en bragas A ver por dónde echan Vale Van por la ciudad Vamos a dejar aquí un par Para vigilar esto ¿Dónde dice que están atacando? Eh A ver A ver A ver Aquí Venga Un par más De Tanatos Aquí no hay nadie ¿No? No Energía 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 Se me va Siempre El tanto al cielo ¿Eh? Hemos dicho energía Pues Energía Ah Por donde se pueda No sé No hay recursos ¿Qué vale? Hostia 800 ¿Dónde? Ah Mi hijo Aquí Bueno Espera Espera Uno y uno Uno y uno Vale A veces pondremos ahí Torretas y todo lo que se pueda 10.76 Ojo Que No queda tanto tiempo Estos Vamos a llevarlos para aquí Y no sé dónde hay más gente No sé si no salían Ahí están todos Vale Aquí están los Tanatos Aquí está el resto del ejército Y Me faltaría a este pobre hombre Cerrar aquí esto En cuanto pueda Vale Pues Vente para aquí Y en cuanto esté esto Lo cerramos Ahí está la torreta Con lo que nos podemos llevar Estos dos también para aquí Y casi que diría Espera Espera Vamos a dejar estos aquí Así vamos a tener como Dos ¿No? Un grupo ahí Otro grupo Vamos a dejar los más para aquí abajo Y depende de donde vengan Ya los iremos moviendo Esto Esto Vamos a ir actualizando Todo Ah Todo lo saco Para cuando vayan viniendo Vale Otro Tanatos ahí Otro Tanatos Ahí hemos dicho Casas Ir poniendo casas también Tal que Por ahí cerca del banco Vale Dinero Dinero y dinero 1300 de población Ni tan mal Eh Mira Nos da para poner más Pues Otra ahí Otra más Vale Energía No tenemos energía Trabajadores 4 Pues sí Cuando tengamos más dinero Más estos de energía 1077 Eh Tendremos que ir a buscar los recursos estos No sé si Hacer Eh ¿Dónde está? Ya me pierdo Dios ¿Dónde está? Eh Aquí ¿Qué fue yo? Vamos a hacer Que se llegan para aquí Tres rangers Nos sacaremos de excursión por ahí A ver si pueden pillar el loot que quedó Que quedó bastante Y Cuando tengamos el oro Hemos dicho No No hemos dicho nada de esto Hemos dicho Este Vale Sumamos mil ahora Esta zona que La tenemos totalmente desierta Un par de molinos Vale Este está vigilando ahí Y Nos queda otro pozo Que habíamos dicho que estaba Por Un sitio Por aquí ¿Era? Ahí Uf Queda un pelín de jillos No sé si Pero bueno Ahora estamos a tope De petróleo Seguiremos sacando de estos Cuando tengamos pasta Son baratos Porque estos Gastan más petróleo Dos mil A ver No sé si realmente aguantan mucho más Igual sí También podríamos Sacar más Y así dejamos uno en cada banda Un titán de estos Bueno Vamos a esperar un poco Y Comida Nos va a faltar comida Vale En cuanto acaben Los molinos avanzados Metemos Comida En zona verde En zona verde No tenemos más Zona verde En serio Tan triste está esto 92 100 Venga Una avanzada ahí Que poco tenemos ¿No? De zona verde Por aquí hay más Pero Pero esto no lo tenemos Ni siquiera ni cerrado Vamos a hacer Otra antena Cuando tengamos dinero Y cerraremos Esta parte de aquí Medio bien Ya para defender también Y eso Torretas 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 La idea de ir cerrando Haciendo capas Yo creo que es la mejor opción Cerraremos por aquí Dejaremos la piedra Esta fuera Vale ¿Dónde estaban los rangers? Espera Viene el otro por ahí Vamos a esperarle Por eso Acaban de salir Y Nos enviamos ahí Un poco a la muerte No No creo que queden ya Muchos ¿No? Y total Solo es pasar y pillar Vale De momento Eso lo tenemos Ahora volvemos Que queda ahí Más recursos Piedra Vamos a ir haciendo De hecho Podríamos hacer aquí Por el sur Fantástico Fantástico de la muerte Vale De hecho No sé para qué hago eso Aquí todos Venga Y Y Y Los otros que están a tomar Por culo Al sur Todo Dios al sur ¿Quién quedan? Estos también que han salido nuevos Todo Dios al sur Entiendo que el sur es esto Vamos a hacer Rápido Doble muro aquí Vale Y aquí acabo Sí Vamos a hacer también Que muro más feo este Vale Hay uno Aquí otro Rápido Y ahora esos rangers Si quieren ir cogiendo más recursos Yo encantado Tenemos Para poner Uno de estos De hecho ¿Dónde serían los pollos? Vale De momento ahí Están bajando ¿No? ¿Dónde están los rangers? Venga Irán por cosillas No dicen por dónde vienen Hostia Pues igual vienen por el otro lado Eh No puedo cogerlos Mierda Pues van a venir Por aquí Y los giros para allí Unos cuantos De hecho ¿Por dónde bajan los otros? Estipanes Estipanes para aquí Y los de arriba ¿Por dónde bajan? Estampoco Bien Podemos Vente por ahí Venete para allí Hostia 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 Vale, ahí baja el resto Hacia aquí Vale, ni llegan, ¿no? Están atacando al norte Hostia, 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 hostia Mierda Mierda, mierda, mierda Que habían salido unos cuantos Hay muchos, eh, ahí Ah, no, este es el que está atrapado Mierda, mierda, mierda A ver, muy a malas y reventan Y se van a comer esta parte de aquí Vale, tenemos aquí bastantes muros Pero, hombre, mejor no perder esto, ¿no? La verdad es que hay muchos La verdad es que hay muchos Eso está atrapado ahí ¿A quién enviamos aquí arriba? No tenemos nadie No creo ni que lleguen, eh, pero Vamos a decirle Que suba esto para allá arriba, a ver Vale, aquí abajo Aquí abajo ni llegan Si es que... Con los Thanatos Ni se acercan Y ahora es que ni están tocando los muros De hecho Es que estos son muy lentos Si no los enviaría para arriba Pero es que no van a llegar Hostia, hostia, hostia ¿Puedo poner algún muro por ahí Para que se distraigan? No Demasiado tarde ya A ver si les da tiempo No sé yo Que hay muchos Este muro A ver, a ver, si acaba este, sí Va a acabar, va a acabar Venga, va Dale Vale ¿Le va a dar? Sí Vale, aquí tampoco hay nada para defender Joder Ahí no llegan, ¿no? No están ni haciendo nada Están mirando Vale Lo del norte Me preocupa más lo del norte Cerramos De nuevo Ahí no puedo ¿Dónde? Ahí, vale Vale Aguantado Un poco por los pelos, ¿eh? Pero bueno Puta a los de arriba Que no No caímos en esto Vale, se repara Y ahí no sé Igual lo hemos puesto muy Bueno Está un poco así Raro Pero sirve Vale, día 80 Pues yo diría Que queda Que nos avisen ya Para la última, ¿eh? Con lo que Va a tocar sacar Todo Lo que tengamos Ahí hay oro, de hecho Podemos ir a buscarlos Con estos Un segundo Y aguantaremos Un poquillo Bueno, de hecho Sí Esperaré hasta el día 80 Y algo Y cuando avisen Haremos el final Del episodio Y toca Hostia Poner más casas Toca Eh Que no tenemos Oro Energía Estamos otra vez Justos de energía Vale Tocar hacer más casas Para sacar más oro Diría Y empezar a poner ya Ya os digo Torretas por todos los lados Repartirlos un poco Por todos los lados También a esta gente Eh Molinos avanzados Por aquí Que esto no tenemos nada Vale Está guardando Comida 112 Ni tan mal No tenemos oro Vale Eso La idea es que entonces Iremos mermando A medida que vayan viniendo Vale Que ya irán cayendo algunos Pasarán evidentemente Eso sí Aquí iremos mermándoles más Pasarán Aquí para que no se multipliquen Por todos los porcientos mil Tenemos que ir eliminando esto Cuando se acerquen Aquí pasarán Pero bueno Aquí faltaría poner alguna torreta más Aquí también Aquí solo hay un muro Y ya llegan Bueno no aquí hay otro Pero igual podríamos cerrar aquí Ponerles más torretas Aquí más torretas Poner aquí parte del ejército O sea Aquí también solo hay un muro Esto no me gusta Podríamos poner otra Tesla De hecho Vamos a ir haciéndolo Cerremos aquí con otra vuelta Y más torretas por aquí Vale Siempre que hayan Que hayan varios Para que molesten bastante Aquí pasarían de una Aquí habrá que ponerles también algo O sea que nos va a tocar poner Torretas Por todos los lados Y todas estas que se puedan Cuando podamos hacer upgrade Upgrade Que le metemos Tenemos ya energía Vale Me meto casas Para generar Más dinerillo Donde cojan Yo ya no sé dónde meterlas Pero Bueno tenemos dinero Vale Vale Pues Nada A ver Estos ya están aquí Pillamos el loot Oh yeah Aquí bajo el cobijo Del ejecutor Vale Medio salvados Ok Vale Todos están a todos más Todos los que podamos Estos Yo he visto que pegan fuerte Me han molado Pegan bastantes hostias Estamos 650 de oro No mucho A ver si podemos sacar aquí Alguna casilla más 76 de comida Espera Vamos a ir actualizando Estas Hierro 30 Al final nos va a faltar hierro Vamos a poner alguna cantera De estas de hierro Que teníamos alguna interesante 3 solo No teníamos ninguna otra Que dé bastante más Ahí ni coge ya De cómo está eso A lo mejor que tenemos estrés En serio 3 4 4 de hierro Que al final Ahora nos va a faltar hierro Ya verás tú Día 23 Día 23 Ahora 23 Día 82 Vale 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 Pues ¿Qué más ponemos? A ver Tropas tenemos Bastantes Diría Estamos perdiendo piedra Esto Cuando tengamos Vale 200 Tocará pasarlo Vale Aquí ya hemos dicho otro muro Vale Voy a ir para allí Que aquí solo hay uno Vamos a poner El que aquí Que no sé para qué ponemos puertas Porque es que no vamos a salir Con lo que Es un poco Absurdo Poner puertas Vale Aquí lo tenemos Vale Doble muro Y ahora Más torretas Por aquí ¿Qué nos falta? No sean murallas Pues diría que está todo Ahí bien puesto ¿No? ¿La puedo poner por fuera? Ni que sea No porque estamos en el tope Va Fantástico Vale ¿Qué nos da? Nos da nada Nos falta oro Y ahí han acabado ya las casas 742 de oro Vale Otro tanato más Vamos a ir guardando oro De hecho tenemos minas de oro aquí Pues podríamos poner minas de oro Lo planto ahí ¿Hay más? Que nos dicen más oro Mira aquí también hay otra 80 Nos falta Antena Pues igual lo podía haber puesto antes Ya os digo Oro 80 Vale Vale cuando acabe Pues sí sí Nos quedaremos el oro Nos interesa oro A punta pala Vale Pues esto de momento Ni tan mal Piedra 21 Ahí tendríamos piedra Pero no llegamos Pues ponemos Yo qué sé Yo voy a por probar 182 Tenemos que sacar Mucho dinero Mucho más dinero Y aquí lo malo es que ya no tenemos espacio Para poner nada No cogen ya por ningún lado Vale Por dónde estábamos tirando A ver Ahí acaba una Con lo que vamos a poner Cuando tengamos oro Cantera Tenemos 4 de energía ¿No llega? ¿Por qué no? Ah Que hay un enemigo Me ha pasado Me ha pasado Vale Esto ya se encargan Ponemos 81 Vale Ni tan mal 816 De De oro Vale Y las casas están ahí Vale 168 Energía O otra vez energía Vamos a poner Pues no sé si una última ya De central Térmica Y ya acabamos de petarlo Ahí mismo Vale Aquí también solo hay este muro Con lo que Aquí Llegarían rápido Podríamos poner uno aquí Aquí me interesa poner muro Vale Pues Con esto perderemos comida Si no estoy equivocado Sí No sé Qué hemos acabado Cuál hemos hecho La de arriba La de abajo Vale Pondremos piedra No nos pondremos nada Ahora tenemos energía Vale Tiene que acabar la central Vale Nos va a faltar comida Que de hecho comida Ahora podríamos poner Antes hemos puesto cañas de pescador Ahora de cazador También tenemos Supongo un montón de huecos Donde podemos colar De estos Y De 84 A ver Nos faltará poner torretas Por todos los lados Hay una Aquí también torretas Vamos a actualizarlo Vale Energía Hemos dicho Piedra Cuatro Por ahí arriba Paso de ir Cuatro de piedra Iremos poniendo Alguna torreta por aquí Alguna por aquí abajo Nos actualizamos Ahora estamos subiendo mil Ni tan mal Y 1468 de población Aquí tenemos más torretas Torretas por todos los lados Y al final Acabar metiéndonos En este círculo La idea sería Quedarnos aquí Incluso podríamos cerrar Por aquí Sí, ¿no? También actualizada Esto también Cuando podamos Actualizamos Comida 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 Hemos dicho Estas Vale Hay 12 Esto en todos los bosques Ya sabéis que esto es barato Lo podemos ir colocando Por ahí perdido Donde sea 15 16 12 por ahí 15 por ahí Vale Más o menos Tenemos Aquí podríamos poner también Otro doble o doble puro Y ahí también Y más torretas Aquí no hay ni siquiera Ni torretas A ver Vamos a poner Una por ahí Aquí no va a haber Ni sitio Otra por ahí Y ponemos otro doble muro Otro doble muro Torretas Torretas por todos los lados Lo quiero llenar todo de torretas Aquí no va a pasar ni Cristo Esto Vale Esto no es dinero 124 de energía Más que bien 29 De momento pondremos torretas En las zonas donde no hay nada Vale Ahí hay uno Por aquí ¿No? Igual Otro por ahí 868 No sé si más casas podemos poner Porque aquí no nos cogen No sé ya dónde ponerlas A ver Algún hueco Que nos deje Ahí no No Nos tenemos que ir ya Para aquí arriba Bueno Como que pasan por ahí Vale Eso nos da la mano de obra Y nos dará Algo más de oro ¿Qué más? Aquí tenemos pocas torretas Tendríamos que poner más Y energía Se nos va a ir bastante rápido La energía No sé si Algunos de estos más Por ahí perdidos Uno Ah, no tenemos dinero Vale De momento por aquí Vale Me parece que lo dejaremos Por aquí El vídeo Tenemos ya El siguiente será La hora final Sí o sí Nos queda eso Sacar más tropas Sacar más Eh Más torretas Vamos a juntarlos Yo no sé Dónde están Tengo a todo el mundo Repartido por todo el mapa Aquí está gente Vamos a llevarlos por aquí Porque ahora mismo Tengo un follón de tropas Que yo no sé Ni dónde están A ver si queda alguno Por ahí Por aquí Aquí tenemos todo De torretas Aquí Mira, es el que estamos Vamos a actualizarlo Y estos de aquí También para aquí Vale No sé si están todos Luego ir haciendo así Lo que salga Lo iremos trayendo Para aquí en medio Vale Aquí otra torreta más Aquí faltaría una torreta Vamos a ir apurriendo ya Vale Pues Lo dicho Yo creo que lo dejaremos aquí No sé si por ahí Ha quedado nadie No Por aquí hay alguien escondido No Por aquí hay alguien escondido No Y por aquí Dos snipers Vale, no sé dónde están Aquí que los traemos Vale Ahora sí Eh Más o menos Reunión del ejército En el día 91 Me parece que es Nos dicen ya la horda final De hecho Bueno Tendríamos que ya repartirlos Antes del día Noventa y uno De hecho Con lo que ahora Rápidamente los repartiremos Aquí Eh Un par de tanatos más No sé si serán los últimos Y luego ya torretas Vale Y acabar de poner muros Por donde podamos Vale Eh Yo creo que A ver Mejor que el anterior Run Si que vamos Tenemos mucha más tropa Tenemos muchas más torretas Tenemos mucho más muro Así que Esperemos que Que esto aguante un poco más Igual nos faltaría poner aquí también Más doble muro Más torretas Toda esta parte de aquí Que si no entraran muy rápido Pero bueno Si entran Está también Esta otra zona por aquí Si aquí entran Eso ya me da un poco más de miedo Porque sí que se escamparían Demasiado Y aquí solo hay una torreta Tenemos que hacer upgrade de esta Poner aquí otra Eh Aquí poner también más torretas Aquí no sé si poner también muro Por aquí que cierre Eh Aquí Este es el que me da más miedo Porque aquí solo habrán dos capas de muro Y lo que tengamos aquí O sea que igual habrá que traer tropas aquí cerca Vale Para que aguanten Poner también igual aquí otro muro Y Eh Nada Torretas Muro Aquí faltaría otra torreta Si no entraran por aquí muy rápido Aquí también otra torreta Eh Por aquí también otra Bueno Falta un huevo de torretas Para mi gusto eh Faltaría un montón más Y tropas Pues no sé Eh Tenemos ahí 21 Thanatos Un titán No puede ser ¿no? Si hay Yo veo ahí tres Yo veo aquí uno Vale Veo como tres titanes No sé si se cae uno Pero bueno 42 snipers 21 Thanatos Ah no si tres titanes Y un lucifer Pero pero Tenía más forma de titán el lucifer Que no el propio titán Eh 21 Thanatos 42 snipers Tres titanes Lo dicho Igual pondría un titán en cada sitio Un titán en cada En cada esquina De por donde vengan Thanatos Tenemos 21 Para poner unos 5 Por cada zona también Un montón de snipers 10 snipers Y todo lo que haya de torretas Vale Entonces los pondremos por los bordes Y los iremos reculando Hacia Hacia el núcleo Ya sabéis que van a venir aquí Si o si A petar esto Y por el camino Pues esto Vayan encontrándose resistencia Muros Y torretas Sobre todo torretas Aquí igual también faltaría otra Incluso Vale Ni tan mal Va Yo creo que vamos bien Perfecto Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis como siempre Podéis dar un like Suscribiros al canal Para ver unos vídeos de The Air Billions Y nos veremos ya En el último episodio Del segundo run Hasta pronto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo